Star Wars Battlefront 2 en 2022 y esperamos que sin hacks. He buscado ya partidas, esta es la cuarta, las anteriores venían con hacks, con buffs, con de todo. Así que por favor, espero que esta vez vaya bien. Tatooine, mapa nocturno. Ojito. Esperamos a ver que entren o no entren. Tenía ganas de grabaros un poquito más de gameplay. Podéis entender que por esta misma razón no estoy realmente haciendo directos de Battlefront últimamente. Y eso que tengo más razones que nunca para hacer streaming. Pero nada, ni en Twitch ni en ningún otro sitio me vais a ver con Battlefront hasta en nueva orden. Necesito tiempo para ver lo de Kiber. ¡Pues ya mierda! Joder. No me gustan los mapas nocturnos, tío, porque la visibilidad se reduce y el factor suerte aumenta. En mapas donde al final estamos de día veo que al final acabo matando más. Pero bueno. Vamos a ver. Por lo menos parece que se puede matar, ¿no? Así que no tenemos bugs por aquí. Vale, ahí está. Vale, correcto, correcto, correcto. Vamos con la DC-15 con disparo explosivo. Qué joya, ¿eh? Es que es jugar Battlefront 2 sin bugs y sin hacks. Y ya pienso que estoy jugando como un juego nuevo, tío. Y lo disfruto y me encanta, tío. Es genial. Es genial. Ahí está. Madre mía, qué polla ha comido. Cuidado. Cuidado. Muy bien. Oye, mira. Así a lo tonto. Si no, si estamos sacando buena partida, ¿eh? En cuanto pueda. A ver si me casco una TST, que eso es la gloria en este mapa. Que es bastante plano, bastante llano. Ahí está. Un saludito a todos mis Battlefrontianos, joder. Qué ganas de que las cosas vayan bien, tío. De qué. Ahí está. Nos quieran un poquito. Bueno, ¿cómo vamos? Joder. Segundo de la partida ya. Pues genial. Oye, una TST máximo en juego alcanzado. No me jodas. Bueno, vamos con un poco de Bosch. Que yo diría que soy malísimo con Bosch, pero es que no le dedico tiempo. No es un personaje que realmente me guste. Pero bien, bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a meter un poco de Dioxis y de locura con lanzagranadas. Realmente Boba Fett sí que con ese soy muy bueno. Pero no sé. Me ha dado a decir, por decir, oye, vamos a pillarnos a Bosch, ¿no? Por variar un poco. Que tenía para héroe, güey. Pues es que hemos acabado de empezar y ya tengo para héroe. Brutal. Vale, 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 vale. Otra cosa ya es que... Ahí está. Vale, bueno. Eso. Que quería pillarme a Boba Fett, en verdad, pero... Algo me ha dicho. Píllate a Bosch. Que luego voy a perder más el tiempo. Si es que a veces mato menos con héroes que con soldados normales. Te la tiras ahí saltando. Es el mareo padre. Oh, mira. Al final con el disparo normal y corriente ya... Me basta y me sobra, ¿no? Aunque sea te mato a hostias. Así de normal. Bueno, mira. Pues ya está. Hemos utilizado al héroe. He bajado puesto jugando con el héroe en lugar de subirlo. Soy así, chicos. Soy muy bueno con el asalto. Soy muy bueno con el jet. Pero con algunos héroes... Dejo un poco que deseas, yo creo. Igual los héroes es que igualan a todo el mundo. O sea, utilizar un héroe, tener mucha salud y tal, no sé qué. Pero también llaman más la atención. Van a por ti. Un poco eso. Espérate, 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 espérate. Vale, bueno. Vale, bien, 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 bien. Estoy un poco loco, tío. Porque estoy encantado con la acción. Con... Con toda esta... Este frenesí, esta locura de la partida. Porque uno ya está acostumbrado a no jugar, a entrar en estas partidas. Y lo he dicho, que haya hackers, que haya bugs y que no se pueda disfrutar. Vamos a disfrutar. ¡Hola! Venga, empujón de la fuerza. ¿Ves? Es lo que te digo. Ni aunque vengas con un sable de luz te voy ni a ver, vamos. Vamos a por el... Bueno, soldado jet o... Es que máximo alcanzado. Es que el ATST es muy bueno en este mapa, chicos. Y aún así, sin ATST, segundo, tercero de... De aquí, del grupo. Bueno. Otro que se va volando. ¡Ay, Luke! ¿Qué te ha pasado, Luke? ¡Ahí va! ¡Me pegan! Ilegalísimo, ¿eh? ¡Ahí va Han solo! No, ni de coña. No, no me apetece. Vale, correcto. Ahí va uno. Aquí va otro. ¡Ay, perfecto! Vamos a pillar un poco de altura. Echamos un vistazo. ¡Buuu! ¡ATRT! Muy bien, muy bien, muy bien. Pero muy buena partida, ¿eh? Ahí está. Un poco de gameplay para vosotros. Que veáis que sí se puede jugar el juego per se, pero... ¿Qué más incómodo encontrar una partida donde las movidas sean decentes? Madre mía, con... Con Han solo ahí. No, 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 no. Encima vete a diferenciarlos, ¿no? Porque tienes ojo y ya estás acostumbrado, pero... Un Han solo ahí colado en mitad de la noche entre no sé cuántos otros tíos. Pues como que no mola. Que le puedes matar, pero te arriesgas a perder... El tiempo, ¿no? Vale. Estamos en supremacía. ¿Hay algún bot colado? Ah, ese es Han solo, tal vez. Vale, con cuidado. ¡Ay, va! Implosinador térmico. Un fucking Wookie por la espalda. Lo bueno de estas partidas de supremacía con la rebelión en el imperio en la guerra civil galáctica... ...es que se suelen acabar antes. No suelen alargarse demasiado. En plan... ...como las de las guerras, clon. Que el hecho de que se alargue mucho tampoco es que sea necesariamente malo. Depende, si quieres... Y al final... ...me la liga. No sabe ni a dónde iba el pavo este. Ha caído de rebote. A volar. Toma. Sorpresa. Joder, con Han solo todo el rato. Han solo. Vale. Bien, 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 bien. Rica acción. Joder. Eso que te digo, tío. Encima Han solo en el traje negro. Pero es que ni se le ve. De cualquier pavo. Disparando lo que sea. Vale. ¡No! Joder, ya es casualidad, tío. O sea, aún así, con el factor suerte. Reforzado, tío. Top player. O sea, no me gustan los mapas de noche. No me gustan las variantes nocturnas. Pero... Seguimos reventando. Cuidado. Avioncillo. Vaya, hostia, se ha metido el chaval. Vale, correcto. Bueno, me he llevado a ese último también. Y me ha matado... No sé si un bot puede ser. Vale. No, no suelta en la TST. Y ahora mismo tampoco tengo puntos. A ver, espérate. ¿No me deja spawnear? ¿Qué ha pasado? Uy. Un poco lento ahí, eh. Vale. Qué mal pronuncia un Wookie, tío. Un Wookie. Qué coño. Cuidado, que se dispara automáticamente. Es un puto Iwok de mierda. Vale, ya está. Joder, le cubre el tenderete. A volar. Me ha llevado cuatro ahí en ese momento, eh. Buenísima. Joder. Con la patita. Muy bien. Oye, victoria. Y paliza guapa. O sea, podio del equipo de sobra. Y ya veremos si podio de la partida también. Sin ATST, eh. En Tatooine, supremacía sin tocar el ATST. Que yo habría querido, pero... Jajaja. Ahí ha quedado eso. Ah, es que es muy bueno el ATST en este mapa. Un saludo, gente. Se os quiere. Nos vemos pronto con mucho más. Chao. Chao. Chao.